Ángel, querido, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Bueno, acá, observando usted cómo estás dentro del campo de juego, contanos el estado del mismo, el tiempo, con qué temperatura pensás que se va a jugar el partido y algunos detalles del seleccionado venezolano, si es que ya hay confirmación del once. Sí, bueno, nosotros estamos acá específicamente sobre el engramado, donde hoy se va a jugar el partido entre la selección de Venezuela, la Vinotinto y Argentina. Un estadio que ya se están afinando, digamos, los últimos detalles, pero ya más detalles técnicos, más relacionados con la logística. A esta hora se está realizando el servicio bolivariano de inteligencia militar, está haciendo una revisión de seguridad antiexplosivo. Hemos visto también la colocación del vallado al fondo, más allá hacia la portería. Vemos todavía la demarcación del área de la arquería. Este tipo de detalles se están todavía afinando. Hoy se va a jugar, o al menos a esta hora, la temperatura anda en unos 27 grados centígrados. Se espera que hoy tengamos un buen clima durante el partido. No se espera que haya lluvia, aunque hoy en la madrugada aquí en Caracas llovió. Un estadio que va a recibir a 6.000 personas, que equivale al 30% del aforo. Un estadio que anteriormente era de 30.000 personas, se redujo a 20.900 y hoy va a recibir a 6.000 personas. Unas entradas que se agotaron desde el día sábado. Las personas para ingresar acá, por eso nosotros estamos usando el tapabocas, porque toda persona que ingrese al estadio olímpico hoy de la Universidad Central de Venezuela, va a tener que hacerlo durante... va a tener que colocarse el tapabocas y así va a ser durante todo el partido. La selección de Venezuela ayer tuvo su último entrenamiento, así como también lo cumplió la selección de Argentina el día de ayer aquí a las 8 de la noche, en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela. A pesar de las bajas, bueno, reina el optimismo. Es una selección que hoy pudiera mover muy distinta, por supuesto, a los que vimos en la Copa América, que fue una versión... que tampoco era la versión que hubiese querido mostrar Peseiro, pero vamos a ver una versión inclusive diferente a la Venezuela antes de la Copa América. ¿Se cree que hoy Venezuela va a tener una disposición ofensiva mayor? Mayor podría coincidir en cancha Joseph Martínez, Rómulo Otero, Jefferson Zavarino y Jefferson Soteldo. Lo decía el día de ayer el técnico Leo González, que iban a apostar por la rapidez, sacarle provecho a los jugadores rápidos del albinotinto, para así tratar de generar la mayor cantidad de ocasiones posibles y tratar de conseguir un resultado positivo. Una Venezuela que, lo decía Leo González, no va a plantear una marca individual a Lionel Messi. Reconocía que era muy complicado marcar al astro argentino y que es un trabajo en equipo. Descartado también el tema de ver una línea de 5. Decía, no, eso aquí está descartado. Pero muy probablemente nos vamos a parar un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Esta última alineación es la que se cree que... Este último planteamiento es el que se cree que se va a plantar la vinotinto el día de hoy aquí en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, que es una de las alineaciones con la que más se vio jugar a Leo González cuando dirigía también al Deportivo Lara. Excelente, Ángel querido. Bueno, entonces podemos imaginar un seleccionado venezolano que más allá de la posición en la tabla y más allá del interinato que hoy debuta en eliminatorias, es una selección que va a salir a atacar a la Argentina. No va a pensar que enfrenta al campeón de América y que con un puntito estaría bien. Va a salir a querer ganar el partido de movida. A ver, vamos a ver si podemos, después retomamos el contacto. Ahora, cuando te hablan de Josep Martín, cuando te hablan de Zavarino, te están hablando de cuatro jugadores de movida de Néstor Porto. Ese es el resumen que hiciste de lo que escuchaste del colega venezolano, supongo, o vos crees que va a salir a atacar a la Argentina. Es que yo creo que está en una postura que no tiene nada para perder. O sea, si pierde, perdió con el campeón de América. Y si de repente la atacan, pierde por goleada. No sé, ¿eh? ¿Vos crees que esto es como, como diría Fava, una papita para Argentina? Además tiene una papita. Casi. Casi una papita. Y faltaba, en el Mercosur, faltaba llamar Venezuela, ¿no? Para los enemigos. Bueno, aparte, no creo que pueda sacar la lucha, pero no hay en vez. Tiene un entrenador interino. Claro. Y si algo se le va a jugar, es por demostrar algo diferente. Mato muere. ¿El famoso plata o...? Por más que juegue bien, pierde un acero. Plato o chocolate. Pau. O sea... Pau.